En Apaxingán, Michoacán, elementos de seguridad pública y Procuraduría de Justicia del Estado detuvieron a dos hombres y dos mujeres presuntamente implicados en hechos delictivos en posesión de armas, cargadores, cartuchos útiles, droga y vehículos. La colonia Ampliación El Varillero del municipio de Apaxingán al momento que circulaban sobre la calle Justino Ramírez, misma que comunica al sitio denominado Rancho La Flor, donde se percataron de la presencia de una camioneta marca Chevrolet tipo Cheyenne, color negra, con varios sujetos a bordo y quien, al notar la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga. En un inicio, los ahora detenidos intentaron darse a la fuga y al darles alcance a los elementos policíacos, localizaron en el interior de la unidad en la que viajaban ocho armas cortas, cuatro armas largas, entre ellas una subametralladora, cuatro cargadores y 531 cartuchos útiles de diversos calibres. En esta acción, fueron detenidos María Esterla P., de 42 años de edad, Brenda P., de 29 años de edad, Antonio de Jesús B., de 27 años de edad y Montiel Che., de 35 años de edad. Los detenidos, vehículos, armas y droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, con sede en Morelia, quien dio inicio a la averiguación previa correspondiente. Para Quasar TV, Sandra Saenz